¡Suscríbete al canal! Es el presidente electo del país y el primer día del cepo del dólar, que es un cepo bastante fuerte, estamos con Juan Carlos de Pablo. La primera pregunta, Juan Carlos, es si había otra alternativa a un cepo tan fuerte como el que se puso anoche para comprar dólares. No parece, vamos de lo general o particular, pero para decirlo rápido, ¿por qué le dijeron 200? ¿Por qué no le dijeron 0? La verdad es que podríamos discutir. Sí, es lo mismo. Vamos, yo estuve en tu programa el 12 de agosto, recordás, que es el día posterior a las PASO, ahí entre otras cosas dije dos cosas. Primero, la toma de decisiones siempre es de acá para adelante. Y segundo, tiene razón Alberto Fernández cuando dice, no soy presidente electo, soy el candidato con más chances. Vuelvo hoy, sigo diciendo, la toma de decisiones de acá para adelante, pero ahora Alberto Fernández es el presidente electo. Moraleja, el punto de vista económico es el protagonista exclusivo, mirá lo que digo, protagonista exclusivo. Lo que cualquier persona le tiene que tomar la decisión, que no es solamente un tenedor de un título, también el que fabrica Sabora o el que tiene un estudio o cosas por el estilo, lo está mirando al presidente electo. La reunión que obtuvo con el presidente Macri, ya no estuvo, no importa si fue, pero básicamente la idea es esta. Acá tenemos, de acá al 10 de diciembre, una tensión entre autoridades reales, que son las electas ayer, y autoridades formales que dicen, te acompaño. ¿Qué dice acompañar? No hay nada que negociar. Acá Alberto Fernández tiene que llegar y decir, perdón, este es el programa económico, nos lo tienen que decir a nosotros los argentinos. Cuando llegue el 10 de diciembre. Ahora, 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 lo antes posible. Tiene que decir, este es el programa económico, lo cual quiere decir, estas son las resoluciones, estos son los comunicados, estos son los decretos, y el presidente Macri dice, ¿dónde hay que firmar? Habiéndolos anunciado Alberto Fernández. Entonces, es muy importante que el presidente electo, digamos, entre, diga, soy presidente electo, se cambió la camiseta, que la gente que está alrededor se ponga a trabajar en términos de presidente electo. ¿Por qué? Porque no hay tiempo de acá al 10 de diciembre. Porque, como te digo, la toma de decisiones siempre mira para adelante. Acá lo único que importa es qué creo yo que va a hacer Alberto Fernández. Entonces, ya tomo las decisiones en base a eso, ¿entendés? El 10 de diciembre va a ser importante el punto de vista del ceremonial, etcétera. Pero la toma de decisiones ya mira, digamos, para adelante. Cuando no se tiene en cuenta esto, en la Argentina tenemos un ejemplo dramático, que es Videla Viola. Viola es electo presidente en octubre del 80 y empieza su periodo en marzo del 80, seis meses. Videla decía, no se preocupe, Martínez Díaz, no se preocupe, está todo tranquilo. Nosotros decían, sí, pero que lo diga Viola. Y el general Viola optó por lo que llamó la administración del silencio. En esos seis meses dijimos, por la duda, compramos dólares, abrimos el paraguas, etcétera, etcétera. Ese es el tipo, yo te digo, la gente desde el punto de vista político dice, perdóneme, estos democráticos... Entendamos, lo que digo, la situación es así. Vos tenés, las autoridades que están a cargo son las nuevas. Las señales que emitan son fundamentales para tomar decisiones, digamos así, ya mismo. Entonces, ¿en qué momento el presidente electo va a decir, ok, este es el programa, este es mi hombre, estos son los anuncios que yo comento? Lo verá él, pero digo, no es un tema de... La colaboración acá, este, Joaquín, es totalmente asimétrica. Quiero decir, el presidente Macri puede decir, eso no lo firmo. No, él tiene que decir, yo te firmo lo que vos quieras, pero vos anuncialo, porque si no la gente no va a creer, va a creer que es un invento mío, ¿entendés? Ahora, decime, pero esto no modifica un poco la institucionalidad política, porque, digamos, el presidente Macri es presidente hasta el 10 de diciembre. Así es. Entonces, creo que algunas cosas, efectivamente, algunas decisiones importantes, se tienen que consultar mutuamente, pero me parece que firmar al libro cerrado posiciones de un gobierno que ideológicamente no coincide con él, me parece que es pedirle mucho. El problema es si se quieren imitar males mayores o no, que no sabemos si existen, ojalá no existan, y entonces digo, bueno, fenómeno, estamos en el mejor de los mundos, y el 10 de diciembre tenemos asunción, ahora, el presidente electo es el que tiene que prepararse por si las cosas no son así, ¿sabes por qué? Por una razón muy sencilla. Porque de acá en adelante, toda dificultad que tenga le viene a él. Yo escucho a los políticos que dicen, no, que se incinere Macri, que pague los costos políticos. Eso es lógica política, para mi gusto, sin base, pero no importa. ¿Por qué no es lógica política? Porque, desde el punto de vista económico, si esto se deteriora acá el 10 de diciembre, el que tiene que hacer frente es Alberto Fernández y el equipo, moraleja. El que tiene incentivo para que esto no se complique es el presidente electo. Entonces digo, la velocidad con la cual se trabaje de esa manera, se actúe en contra de que se anuncie, a mí me parece muy importante. Ahora, ¿hay alguna posibilidad de que el CEPO, una vez constituido el gobierno de Alberto Fernández, se afloje un poco, digamos, se vuelva a una situación donde la gente, vos sabés que este país ahorra en dólares, este es su moneda de ahorro. Vos tenés que hacer un programa. Dentro de ese programa, verás que... ¿Se puede salir de este CEPO? Vos tenés que hacer un programa. Dentro de ese programa tenés que ver qué hacer con el CEPO, qué hacer con las tasas de interés, qué hacer con eso, qué hacer con... Lo que no podés hacer es discutir las cosas de a uno. Ese programa tiene que tener fortaleza técnica, lo tiene que comprar el presidente electo, se lo tiene que comunicar a los argentinos como somos nosotros, y después va a hablar con el fondo, y después va a hablar con Wall Street y cosas por el estilo. Es increíble la cantidad de colegas míos que han pensado que primero tienen que hablar con el fondo, y después... ¿Y los argentinos para cuándo? Un programa económico no es solamente qué hacemos con la deuda, ¿Qué hacemos con el entusiasmo? ¿Qué hacemos con el sentido? El presidente electo tiene que entusiasmar a los que tienen plata. ¿Sabes quiénes son los que tienen plata? Los que blanquearon. Entonces, la primera cosa que tiene que hacer su gobierno es dejar de asustar a los que tienen plata. La primera cosa que tiene que hacer es bajar los miedos al señor que tiene un inmueble y que no lo alquila por las dudas, en vez de decir, todo lo que se dijo en la campaña no me interesa. Desde ayer a la noche yo estoy escuchando a las nuevas autoridades con el criterio de decir, usted está en funciones reales, más allá de que todavía formamente no se ocupó del sillón. Hay un proyecto de Alberto Fernández que sí lo anunció, que es esto de una creación de un acuerdo, la firma de un acuerdo económico-social por seis meses. Con empresarios y sindicatos. Esto es posible. Forma parte de la campaña, suponete que ahora lo reitera. No, no, sí lo reitera. Ponele que lo reitera. Entonces, yo le voy a decir, perdón, buscate un economista que tenga la historia clara para no repetir Gelbar. ¿Qué quiere decir no repetir Gelbar? Primero, en esa mesa tenés que sentar a todos. Cuando se habló de la campaña, ¿a quién le va a sentar? La CGT y la UIA. ¿Y el resto? ¿El sector agropecuario? Sí. La economía informal los depositan. Siempre tenés que meter a todos. Segundo, la experiencia de Gelbar dice, si solo sentás en la mesa a un conjunto de corporaciones y nadie se ocupa de la política monetaria y la política fiscal, te estás comprando un problema. Quiero creer, no lo sé, que el señor Alberto Fernández tiene dos o tres economistas de su confianza que tienen suficiente entidad, como para decirle esto que es casi obvio, pero es muy importante cuando lo presenta. Si vos invitas a hacer un acuerdo corporativo, se van a sentar a la mesa, ñato, que lo único que quieren es sacar, porque la esencia de cualquiera que tenga una representación sectorial, regionalmente, te habla del viejo cuento de la señora que dueña de algunas estancias estaba muy contenta con la llegada del comunismo, porque decía, entre las estancias que tengo y las que me van a tocar, no sabés cómo me va a pasar al frente. Acá todo el mundo tiene la sensación de que llega un gobierno para atar y yo voy a decir, flaco, perdoname, no hay un mango, así que la cosa es, hay que poner, no hay que sacar. Ahora, en la campaña se dijo cualquier cosa, no importa, ya terminó la campaña. El tema está en que vos decís, vamos a cambiar ahora y ahora vamos a ver qué realidad, digamos así, tenemos. Entonces, a mí no me asusta ninguna medida en particular, lo que digo es, a mí explícame al servicio de qué la haces y ahí puedo decir, bueno. A ver, pero la situación económica que va a recibir Alberto Fernández, ¿es tan mala como dice Alberto Fernández? Vos tenés cosas que son, primera cosa, nadie te presta, el resto del mundo no te presta, el Fondo Monetario no te presta, etcétera. Moraleja. El tema de poner... Bueno, quedan todavía tramos del Fondo Monetario que podría prestar si hay acuerdo. Tres pesos noventa, para decirlo rápido. Lo que el propio, lo que el gobierno presidió por Alberto Fernández no puede, puede ir al fondo y decir, mira, no te puedo devolver cuando puede, está bien, no puede, está bien, dame otros cincuenta mil millones, no va a decir que no. No, eso no. Bueno, pará. Esto es muy importante, ¿por qué? Porque vos podés decir, lo que te dije te iba a dar en talento te iba a dar tres años más. Bueno, está bien, lo que yo... Pero, si no me vas a dar otros cincuenta, entonces, la cuestión de decir, pongo en orden las cuentas fiscales, no es una opción ideológica, no es la escuela de Chicago versus la universidad de lo que sea. Ese es flaco. Esto es lo que tengo, ¿entendés? Y tengo, digamos, varias herencias. Que la gente que está alrededor de Alberto Fernández lo ponga. No como queja, esta es la clave, esta es la clave. Ayer se lo escuchaba a Kricilov haciendo todo un inventario. Hay que decirle al señor, usted es el gobernador electo. Usted tiene que juntarse con una gente y remangarse para decir, esto es lo que va a decir, bueno, ¿y ahora qué hacemos? Porque en política económica, a ver no se la pregunta, ¿y entonces qué hacemos? Todo lo demás te sirve para la lucha política, para la historia, para millones, ¿entendés? Entonces, ese click es muy importante para la gente que tiene que estar alrededor del presidente electo, que yo insisto, ya es el protagonista, no importa lo que diga al organigrama. Desde mucho que está la toma de decisiones, el otro día estaba escuchando que si Bolsonaro va a venir o no va a venir, o Maduro va a venir o no va a venir. Con el mayor respeto, la verdad mucho no me calienta, ¿querés que te diga algo? Ahora, ahora, que el señor Alberto Fernández y gente de su confianza empiecen a dar señales de lo que piensan a hacer, para lo cual, tiene que haber pensado una cosa relacionada, orgánica, un plan, como vos lo quieras denominar, es muy importante. Decime, vos que has estudiado y has escrito historia, ¿por qué la Argentina no pudo superar la crisis económica de los últimos años? No hablamos de la historia, de los últimos 15 años. Lo voy a decir muy rápido, lo voy a decir muy rápido. Los argentinos, primero somos grandes ansiosos y segundo, no nos acostumbramos a persistir. Toma la Australia. Alfonsín, gran presidente, que tenía un problema de pie con la economía, cuando en el 85 dijo, esto tiene que salir, pronunció un par de discursos fenomenales. El de economía de guerra, abril del 85, el lanzamiento de la Australia, junio del 85. Impecable. Arranca, estábamos para el Nobel, dale que va, y no se pudo mantener. Entre otras cosas, porque se terminó aflojando en materia monetaria y fiscal, por razones las que seas. Esto es lo que pasa en la Argentina. En la Argentina, a mí cuando me dicen, vamos a hacer un programa de 10 años, no existes. No, nos vamos a tomar dos generaciones. No existe. Somos muy ansiosos, por eso los programas que funcionaron fueron de shock. Ahora, cuando vos haces un programa de shock, tenés que decir, bueno, ahora vamos a ver qué tenemos que hacer, para perdurar. Y ahí es donde nos cuesta. Bajar de peso, sí, mantener abajo, ya más complicado. Lo digo a boca de jarro, son cuestiones muy complicadas. Y la otra cosa que yo tengo que decir es la importancia de los conocimientos específicos. la política económica es una cosa muy concreta, específica, donde hay que trabajar con gente que tiene oficio, etc. La grandilocuencia, a mí no me dice nada. Vamos a hacer esto, vamos a hacer... No, no. La política económica es una cosa muy concreta. Bueno, uno de los problemas que dice Alberto Fernández que es el principal problema es la parálisis de la economía. Dice que todo esto ha parado y que hay que empezar a mover la economía. Para eso necesito una política económica. Ahora, ¿Vos coincidís con ese diagnóstico? Recuperar la economía no es... Artículo 1, recupere este... Yo veo mis amigos que hacen Planillas Excel y dicen si creciéramos... Ah, sí, si yo tuviera más pelo y más otra pinta también. ¿De qué estamos hablando? El crecimiento no se... No, no, no. Vos armás un programa como uno de sus efectos va a ser la recuperación. Y para eso tienes que hacer una cosa razonable tenemos que creer... Argentina es un país donde la gente tiene la historia dentro y por eso es muy difícil hacer política económica. ¿Por qué? Porque vos querés hacer las cosas entre comillas bien. Según siento que... Toda la imagen que tengo es que en Japón el primer ministro anuncia algo y los japoneses dicen... Acá, viste, el ministro dice bueno, tal... Ah, sí, ah, interesante. ¿Por qué? Porque tenemos la historia... No le creen. Porque quiero ver. Porque quiero ver. Dice, no, hay otro... Digo, personalizo porque es el protagonista. Hay otro Alberto Fernández. Queremos ver. Capaz que es cierto, pero queremos ver. Vuelvo a la historia del 89. Desde el primer día, del día que fue electo Carlos Menem hizo unos deberes fenomenales, acordate, al otro día habló con Nacho Garay después fue a Tiempo Nuevo después fue Bungibón, así que vos dirías como historiador llegás impecable del primer día. ¿Sabés cuánto estaba el dólar el día de la elección que fue el 14 de mayo? 100 australes. ¿Sabés cuánto estaba el 8 de julio? 650. Quiere decir que no le creímos. A pesar de eso que uno en frío mira y yo qué bien. ¿Qué quiero decir con esto? No hay que hacer la cosa mal. Digo, hay que hacerla, hay que trabajar, hay que hacer un programa, hay que plantearlo bien, etcétera, etcétera y cruzar los dedos. Y cruzar los dedos. El argumento este que yo escucho cada tanto dice no, lo que tiene que hacer Alberto Fernández es un primer equipo económico de cuarta, primera C y después una pavada. ¿Vos sabés lo difícil que es hacer algo en la Argentina? El tipo tiene que agarrar las mejores personas que tiene a su alrededor y arrancar con eso y si puede cambiar que lo cambie. Pero no arrancar, no vamos a empezar. No, no, no. Además no hay muchos tiempos. Arrancas con todo. Dos años para la próxima elección, cuatro años para la reunión. Yo como historiador el plan austral lo partí en cinco pedazos. Pero si no, el 14 de junio del 85 no dijo arranca la primera etapa a la austral. Dijo arranca la austral y después, bueno, ahora tengo que cambiar cosas. Decime, en este contexto, ¿cuáles fueron los errores de Macri para que se llegara a una situación económica como la actual? Es un lindo trabajo para los historiadores pero te dedico a un par de cosas también a boca de jarro. Primero, para mí no tener un ministro de Economía fue un error garrafal. Punto. Segundo, meta de inflación, lo dije el primer día, fue una estupidez conceptual y los números que pusieron fueron siempre ridículos y pretendía que le creyéramos. Entonces los problemas de credibilidad eran fenomenales. Yo no tengo ningún problema si un gobierno arranque con diagnósticos que prueban ser equivocados. No tengo problema. ¿Qué es la pregunta que hace? ¿A qué velocidad ajustás, pibe? ¿Iban a llover las inversiones? No llovieron. ¿Iban? No, no, no. Bueno, en algún momento alguien tiene que decir che, algo no anda, viejo de todo esto. Creo que ahí dejaron pasar no sé cuánto tiempo. Pero todo eso hoy queda, digamos, para los historiadores. Política económica siempre de acá en adelante, por eso yo lo que te digo es miremos a Alberto Fernández. No es nada personal, no me importa si mañana en las redes van a decir, no me importa. Digo, la toma de decisiones es esa. El protagonista es Alberto Fernández al doante posible, capaz que ya lo hizo, ojalá, persona de fuste. Cuando él le dice, hoy estaba viendo 40 funcionarios, no sé cuándo, ¿no? Ponéle que vos mandás dos funcionarios al Banco Central y dos funcionarios al Ministerio de Economía. ¿A qué? ¿A decir, hola, qué tal, cómo le va, qué yo cuento? No. Si vos estás en funciones, desde el punto de vista de la toma de decisiones, vos deberías llegar a dar órdenes, no a ver qué es lo que pasa, ¿entendés? Pero para eso, vos tenés que definir, este es mi hombre, y digamos, si vos querés jugártela, el timing lo juega, digamos, el presidente electo es él, digamos. Te quiero decir, entendamos, desde el punto de vista de la toma de decisiones, de qué estamos hablando. Déjame hacerte una última pregunta. ¿Tiene razón la gente cuando saca los depósitos en dólares de las cajas de ahorro o cuando compra desesperadamente dólares? Es lo que acabo de decirte en el sentido que tiene... La racional... No la racionalidad. La historia está siempre en contra. Joaquín, vos tenés una tía... En contra de la moneda nacional. En contra de una cosa que vos digas, haga patria. Pará, tu tía, si se quedó con un depósito en pesos en el Cordoba... Perdón, en el Rodrigazo fueron 20 días que en 20 días perdió la tercera parte del poder adquisitivo en términos de queso, peineta, cosas por el estilo y más de la mitad en términos de dólares. Entonces, somos todos sobrevivientes de alguna crisis. La sensibilidad que tenés, no sabés, ¿entendés? Entonces, lo que digo es... Y no sabés. No, tengo un poquito más de tasa y no sé. Ahora, una parte se va y se va y otra parte, digamos, puede volver. Yo no diría que es una cosa, digamos, que se va y no vuelve más, sino que cuesta. Para lo cual, el mensaje que tiene que hacer, desde el punto de vista de la sustancia, ahí te lo digo yo como profesional, como lo vendés y con ese estilo, tiene que ser muy bien hecho, porque le tenemos que creer. Los argentinos... Es decir, es un problema de confianza. Pero confianza basada en una realidad que tiene que ver con los antecedentes, con la sensibilidad, con lo que me estás diciendo. Ahora, yo digo, los argentinos somos mucho más exigentes que el fondo. Los argentinos nunca compramos este acuerdo con el fondo como un programa económico. Entonces, no era un programa económico, era cambiar un acreedor que no te prestaba más por otro, digamos así, acreedor, hasta ahí, punto. Y ahí fue. La señora Lagarde no dejó, se había quedado afónica ya de felicitarnos, ¿te acordás? Sí, sí. Bueno, la cienla búlgara esta que viene, a quien, por eso, tampoco tengo placer de conocer, hace una cosa elemental. ¿A vos te parece? Porque hay que entender los procesos decisorios. Llega la búlgara, la está mirando todo el Fondo Monetario, todo el directorio del Fondo Monetario, la burocracia, cosas por el estilo, entonces ella va a enfrentar y la primera decisión que va a hacer es explicarle al directorio del Fondo Monetario, señores, porque el señor Trump es amigo personal del señor Macri y le hemos prestado a Argentina más de 50 mil millones de dólares, mire lo que hicieron, pero encima perdieron las elecciones. Así que ahora le vamos a mandar 5.400 millones de dólares más. ¿A vos te parece que la búlgara esta va a hacer esto? No. Nada. ¿Viste cómo hacen los diplomáticos? En el medio, te lo digo en voz baja, en el medio yo leí una noticia muy chiquitita que dijo que el Fondo había permitido que unos fondos que ya había enviado para tenerlos de reserva que los pudieran usar. capaz que el Fondo dijo no me pidas explícitamente de traer esto porque no lo voy a hacer pero hubo digamos así fondos alternativos pero queda simplemente como eso lo que digo es primero el gobierno electo tiene que hablar con los argentinos tiene que hacer un plan explicárnoslo a nosotros y después con eso ir a hablar con los acreedores externos con el Fondo Monetario y con quien más quiera. Te agradezco mucho Juan Carlos como siempre. Después de la pausa el análisis político. Bien el análisis político con dos analistas que ustedes conocen Alejandro Katz Eduardo Fidanz Eduardo Fidanz Alejandro Katz La primera pregunta que quiero hacerles es una la sensación que tuve ayer yo después al ver a la noche los resultados vi me parece una sociedad dividida en dos partes y enfrentada a esas partes. ¿Eso fue así? Sí sí pero yo diría algo más todavía uno puede imaginar diferentes tipos de fracturas fracturas sociales uno en la Argentina hay sin duda una fractura social fractura ideológica fractura cultural pero lo que vimos ayer es una fractura territorial quiero decir además de la social además de la social sin duda pero la fractura social en un contexto de movilidad social de crecimiento económico etcétera se resuelve más fácil que la fractura territorial porque la fractura territorial está indicando diferentes imaginarios sobre el mundo sobre la vida sobre las relaciones entre las personas con el Estado etcétera ¿Cómo marcarías esa diferencia territorial? Bueno hace tiempo que se vino observando esto en Argentina y Carlos Jarbasoni un investigador de la Universidad de Itela hablaba ya hace algunos años del modo en el que el voto peronista se volvía periférico y él decía periférico en relación con el centro geográfico del país y con los centros de las grandes ciudades y lo que vimos en el mapa que circuló ayer extensamente es un voto peronista en las provincias del norte en las provincias del sur y en la parte pobre de los conurbanos yo creo que es muy grave sobre todo con Valboré sí pero también en Rosario también en primera vuelta Alberto Fernández absolutamente ahora creo que esto es muy grave porque una fractura social se tramita con una huelga general una fractura territorial no se tramita con medidas políticas sociales implica un quiebre de otra naturaleza hay diferentes imágenes de la relación con el Estado diferentes imágenes de la relación con el resto del mundo diferentes imágenes de la relación con los otros y creo que estamos en una situación que es compleja desde ese punto de vista pero que se vuelve más compleja porque no hay voluntad o no se ha expresado claramente la voluntad de los líderes políticos de hablar para toda la sociedad a pesar de que ayer vimos moderación en ese sentido respecto de la campaña de parte de parte de Alberto aunque vimos moderación hay una concepción según la cual el otro es un obstáculo ustedes son la piedra esa idea está ahí y la piedra la piedra es algo de lo que uno no espera adaptación colaboración uno lo que hace con la piedra en el zapato o con la piedra en el camino es correrla creo que más allá de la voluntad que me parece manifiesta de moderar y buscar cooperación lo que no hay es una comprensión de cómo la Argentina puede ser una casa común creo que no hay una comprensión creo que lo que hay son modelos cristalizados de países que no pueden coexistir el fracaso de Macri en alguna medida tiene que ver con esto Joaquín Macri está convencido de que toda la sociedad argentina querría ser como él si hubiera tenido la oportunidad que el único imaginario posible es ser rico es llevar una vida burguesa no imagina que hay otras vidas posibles y no pudo entender que hay otras aspiraciones que hay otras necesidades que hay otros deseos él pensó que todos los argentinos querían ser buenos consumidores no imaginó que muchos quieren ser buenos ciudadanos y que eso exige otras reglas políticas entonces pienso que y voy a hacer antes de dejarlo Eduardo una nota al pie para no creo que el resultado de ayer en términos políticos es muy bueno por muchas razones y Eduardo lo va a decir mucho mejor que yo pero creo que lo que expresa el resultado en términos de los problemas profundos de nuestro país es muy serio y que tenemos que aprovechar el buen resultado político para tratar de resolver los serios problemas de fondo Eduardo mira yo voy a retomar un poco la cuestión de la fractura territorial porque deberíamos hablar un poco tal vez de la sociología llamo yo de esta elección anunciada hay en los resultados una especie de constante histórica por cuanto los sectores populares de la Argentina las clases medias y las clases bajas vuelven a encontrar en el peronismo a su representante tradicional si nos remontamos a las primeras épocas del peronismo ya en esa sociología electoral sectores bajos votaban al peronismo sectores medios y altos al no peronismo esto es así ahora se agregan elementos que tienen que ver con el presente con el momento del mundo con la globalización entonces cuando vemos la geografía electoral argentina que replica esa constante histórica sin embargo la podemos ver también comparando con la geografía electoral por ejemplo de Francia por ejemplo de Estados Unidos donde los sectores más dinámicos los sectores más educados los sectores que tienen más chances de tomar las oportunidades de la globalización son las que están en los grandes centros urbanos en las zonas marítimas costeras mientras que hay determinados núcleos que son los núcleos que optan que hoy son los más antieuropeanos claro exactamente que optan por estas alternativas o por estos populismos votan a Le Pen en Francia han votado a Trump en Estados Unidos votan Salvini en Italia Orbán en etcétera exacto ahora yo creo que de cualquier manera no hay que confundir otra cuestión esto es la constante histórica y la coyuntura actual después hay otro tema que yo creo que tenemos que hacer una distinción entre lo que se ha llamado las minorías intensas y las y las mayorías vamos a pensar cuáles son las aspiraciones promedios en las sociedades mundiales en este momento y estoy hablando porque es un momento muy interesante porque nosotros estamos impresionados por las manifestaciones en Chile que es nuestro vecino bueno este en Irak y en el Líbano por ejemplo hay manifestaciones del mismo tipo es interesante escuchar es interesante escuchar a un jubilado iraquí que dice he trabajado 40 años y los 300 dólares que me pagan de jubilación no me alcanzan bueno ese jubilado iraquí podría ser un jubilado argentino podría ser chileno podría ser bueno entonces ¿qué le pasa a las grandes mayorías en mi interpretación? las grandes mayorías además acuciadas por los estímulos al consumo y al progreso quieren tener una cantidad de dinero que les alcance para llegar al fin de mes y un poco más de eso quieren poder ahorrar quieren poder consumir quieren poder tomarse vacaciones quieren poder educar a sus hijos en el Líbano en Irak en Chile en Argentina en Estados Unidos luego hay otro estrato que llamamos se llama la sociología las minorías intensas que son las más ideologizadas está muy bien generalmente es población más educada pero son minorías son minorías pero son intensas y aparte tienen instrumentos formidables para expresarse que ya no son solo los medios de comunicación clásicos sino que básicamente son las redes sociales que además han generado un fenómeno en los medios de comunicación tradicionales existía y así estudiábamos en la facultad la teoría de la comunicación existía el emisor y el receptor el emisor avalado por cierta autoridad y cierto fundamento y el receptor que asimilaba ese mensaje pues ahora los receptores son múltiples y los emisores son múltiples te diría así cada uno que usa una red social está en condiciones de ser un emisor de un pensamiento y eventualmente una información que quedará por verificarse pero que tiene un enorme poder de influencia entonces ¿por qué lo digo? porque yo creo que no debemos exagerar la cuestión de la grieta desde el punto de vista estadístico la grieta es un fenómeno de minorías intensas es muy significativa ¿no es cierto? porque esas minorías intensas son las que generan los contenidos pero yo creo que el trasfondo es lo que le pasa a las grandes mayorías que son en última instancia las que otorgan o quitan legitimidad a los gobiernos por eso los gobiernos en el mundo están bajo fuego pero vos decís que la grieta no divide al país en este momento no, yo te diría esto yo no creo tenemos sentido que lo pueden avalar que en sí el argentino promedio esté enfrentado con otro argentino que votó distinto ahora que las minorías intensas que son una cantidad de personas con mucha capacidad en fin ¿no es cierto? de influir si están enfrentadas sí y te diría más y ahora agrego el problema y aquí tomo lo que dice Alejandro es que los liderazgos políticos en lugar de tener la responsabilidad de estar por encima de esas pasiones intensas de las minorías no toman parte en ellas y las alimentan entonces yo creo y lo diría de esta manera vamos a decir una hipótesis ¿no será que las mayorías argentinas no quieren ¿no es cierto? que las minorías intensas les impongan ¿no es cierto? sus contradicciones y sus peleas cuando lo que ellos quieren es llegar a fin de mes educar a sus hijos tener un bienestar económico déjame hacer una pregunta a los dos sobre ese tema porque Alberto Fernández viene diciendo que él quiere salir de la grieta y que un país dividido como está la Argentina es ingobernable ahora ¿cómo se hace para eso? ¿cómo se hace para salir de esa grieta? yo creo que hay una dimensión de esto que se llama la grieta que efectivamente funciona como dice Eduardo son minorías intensas muy vocales pero estamos hablando del 30% entre un 15 y un 15 sí, sí, sí pero bueno lo que no tiene que ver con la fractura que hay en la sociedad y que no necesariamente se expresa en términos de confrontación interpersonal sino en términos de distribución del voto y de las preferencias y ahí hay una fractura quiero decir las elecciones de 2015 y de 2017 tuvieron un componente de clase mucho menos marcado que estas en estas claramente el nivel de ingresos por distrito anticipa el voto el voto tanto en las PASO como en las generales en las generales menos pero también el voto está correlacionado con el nivel socioeconómico de la población es decir que hay una fractura si no es posible articular una política que implique transversalmente a los actores sociales acá hay un punto importante yo te diría la fractura es ideológica en relación con lo que yo llamo las minorías intensas o llamamos las minorías intensas ahora hay una fractura mucho más evidente que nos vuelve a ligar otra vez con el mundo que es la fractura en el reparto de las oportunidades materiales la educación los bienes entonces la gente se sorprende la desigualdad exactamente ese es el verdadero problema que el capitalismo en esta fase no es solo un problema de acceso a bienes materiales o a servicios es un problema de reconocimiento quiero decir es un problema que tiene que ver con el modo en el que la ideología dominante en las ciudades occidentales impone un sistema de valores que degrada a quienes no pueden participar de ese sistema y no otorga las posibilidades de que participen de ese sistema quiero decir hay un problema de reconocimiento muy profundo cuando uno ve que es lo que pasa en Chile y lo ve más de cerca se da cuenta de que no es solo un problema no puede reducirlo a la búsqueda de mayor bienestar material hay algo que tiene que ver con el lugar social que cada grupo ocupa en una comunidad hay grupos muy subalternizados pero subalternizados no solo por las dificultades materiales sino porque sus visiones sobre el mundo están muy desacreditadas porque se cree que quienes no se globalizan están atrasados porque quienes no participan de la economía mundial no entienden cómo funcionan las reglas verdaderas porque las formas de sociabilidad que unos imponen los otros no las comparten hay algo que es muy profundo hay algo que es muy profundo y si uno mira el mundo ve que efectivamente está convirtiéndose en un mundo de grupos muy escindidos de un modo diferente del que estaban escindidos en el primer capitalismo en el capitalismo de la primera revolución industrial o de la segunda revolución uno ve élites globales que capturan los bienes materiales simbólicos de la globalización élites nacionales que no alcanzan a globalizarse pero participan de los beneficios a través de las globalizadas y poblaciones nacionales que no participan de los beneficios ni materiales ni simbólicos y que están siendo crecientemente subordinadas y este es un problema que está explotando un poco en todos lados y también en nuestro país va a incrementarse te hago una última pregunta Eduardo ¿cómo interpretás este porcentaje de votos que sacó Macri a pesar de la recesión de la alta inflación de las primarias que fueron una advertencia muy dura contra el gobierno Macri tuvo una recuperación notable una campaña presidencial después de la PASO muy interesante muy intensa y logró representar en lo que finalmente es un bipartidismo al no peronismo y además logró aglutinar a sectores de mayor nivel educativo de mayor nivel socioeconómico que en el sentido positivo son capaces de votar sin pensar solamente en sus circunstancias socioeconómicas en sentido negativo hay mucho antiperonismo y yo diría que hay también en sectores minoritarios pero que imponen su opinión un rechazo a lo que llamaríamos los sectores más postergados de la Argentina yo creo que y ahí retomo un rechazo a los sectores ya no hablo de liderazgo no, yo creo que además no, yo creo que ahí hay una cierta cuestión o de discriminación o de distancia ¿no es cierto? ahora ya que es la última pregunta yo igual quiero retrotrarme y decir porque hay que decirlo tengamos esperanzas en que la política argentina pueda mejorar acabamos de ver hoy un hecho inédito que es un presidente saliente y un presidente entrante parecíamos chilenos reunidos sí, parecíamos chilenos y en otros países del mundo también y esa muestra de civilización política tiene que ser necesariamente un mensaje para las minorías que están involucradas en la grieta claro que ese mensaje de civilidad política lo que hace es desmentir ¿no es cierto? la incivilidad de la propia campaña donde esas dos figuras que hoy se sentaron y se dieron la mano estuvieron a punto de usar las manos de otra manera hace una semana atrás de modo que los políticos y las élites tienen que reflexionar sobre su responsabilidad porque las grandes masas aquí en el mundo están rebelándose contra el desprecio contra la desigualdad y contra la percepción de que hay unos pocos en la sociedad que se llevan las mejores oportunidades y hay muchos que se quedan frustrados te agradezco a los dos una pausa conmigo 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 Bien, como todos los lunes, mi amiga Carolina Moroso, mi colega también, con las repercusiones en el mundo. Las repercusiones en el mundo, y te diría más una mirada hacia la política exterior que viene. De Alberto Fernández. Claro, lo organizé casi tipo semáforo, ¿no? Conforme a algunas definiciones que ya tenemos, es tiempo de algunos líderes muy binarios en el mundo, entre ellos algunos jugadores que importan y mucho con respecto a las relaciones que va a trazar el nuevo presidente electo Alberto Fernández. Así que en rojo, te diría, ya arrancó la relación con Jair Bolsonaro, ¿no? Empieza tensa con declaraciones de él diciendo lisa y llanamente que Argentina eligió mal. Se le preguntó mucho respecto de la posible salida del Mercosur y demás. Él empieza a pensar, o desliza la idea de manera bastante clara, igual al estilo de Bolsonaro, sin muchos rodeos, de trazar algunas relaciones estratégicas con Paraguay y atención con lo que pueda pasar en Uruguay, ¿no? Recordemos que hubo una primera vuelta, pero el frente que sería para Bolsonaro más afín se perfila con buenas posibilidades para la segunda vuelta, así que en un par de semanas podría reconfigurarse ahí la relación entre Brasil y Uruguay. Pero también tengamos en cuenta que para nosotros es un aliado comercial muy estratégico. El principal aliado comercial de Argentina. Muy estratégico. Y en el medio hay algo que es una promesa, que por supuesto que tuvo mucha repercusión en su momento, que es el acuerdo Mercosur-Unión Europea, y ya lo dijo Macron en el G20, esperemos la definición de Brasil, cuando estuvo la definición de Brasil, eso tomó más forma. Bueno, ¿qué pasa con otro de nuestros vecinos? Chile, bueno, yo la pondría en amarillo, ¿no? Este, incluso en el tuit de agradecimiento a las felicitaciones de Sebastián Piñera, que por supuesto está pasando por una situación muy, muy difícil en términos de su propia, la aprobación a su propio mandato, ¿no? Con multitudinarias marchas a lo largo y a lo ancho del país que lo dejaron realmente muy debilitado. Por lo pronto lo que se plantea es una diferencia muy sustancial en los modelos y en la idea que tienen para la construcción de cada uno de sus países, y sobre todo también de la relación entre los distintos actores en América Latina. Incluso, como te decía, en el tuit de agradecimiento, Alberto Fernández deslizaba algo como tenemos que seguir trabajando para luchar contra la desigualdad en América Latina, ¿no? Esto aparecía muy claramente en ese tuit de Piñera. Muy bien, la política exterior que podría venir con Uruguay, ¿no? Recordemos esto que te decía hace un rato, veamos lo que sucede en la segunda vuelta, pero podría cambiar drásticamente y podría ser el fin de una era para el Frente Aplio, por lo menos en esta próxima elección. Y seguimos. Un respaldo controvertido. Bueno, ayer hubo un reconocimiento, incluso fue Cristina Fernández de Kirchner quien lo dijo abiertamente al presidente electo Evo Morales. Recordemos que esta elección está muy en duda, incluso por organismos... Como la OEA. Como la propia OEA. Pero realmente el reconocimiento ha sido escaso por parte de líderes del mundo, considerando también que la gente salió a las calles en Bolivia diciendo que esto no... Después del plebiscito en el que le habían dicho no, no queremos otra reelección más, la elección muy, muy controvertida con ese conteo provisorio que se suspendió de manera muy extraña. Bueno, a ver, Andrés Manuel López Obrador es otro de los aliados clarísimos, ¿no? Bueno, va a ser el primer presidente que va a visitar. Exactamente, este es el primer viaje y también es cierto que aquí aparece otra, una especie de reedición de la UNASUR, ¿recordás vos? Que tiene que ver con el Grupo de Puebla, este encuentro de líderes que se autoproclaman o que se autodefinen como progresistas y que formarían como un frente casi, te diría, como la dicotómico, mejor dicho, o en las antípodas del llamado Grupo de Lima, ¿no? Bueno, habrá que ver qué sucede con eso y cómo se traza la relación con Andrés Manuel López Obrador. El enigma es Venezuela. Venezuela, bueno, claramente, no solamente la crisis humanitaria más grande, sino algo que divide aguas en términos de algo tan simple como el reconocimiento a quién es el presidente legítimo. Nicolás Maduro felicitó a Alberto Fernández y Alberto Fernández, tenemos el tuit en pantalla, hace no mucho, acaba de responderle. Gracias a Nicolás Maduro por sus felicitaciones, habla de trabajar para superar la pobreza y la desigualdad, pero también habla de mantener en vigencia la democracia. Lo cierto es que creo que esto va a tener mucha repercusión en Venezuela y también, bueno, la propia Elisa Trota hoy felicitando, que es la embajadora de Guaidó, de Juan Guaidó, el titular de la Asamblea Nacional, felicitando a Alberto Fernández, dijo, bueno, qué suerte que la Argentina pudo tener elecciones libres, es algo que estamos queriendo en Venezuela. Esto va a tener muchísima repercusión porque de alguna manera puede ser decodificado por ellos como un reconocimiento a Nicolás Maduro como un par. Así que, bueno, esto va a ser sin duda uno de los temas claves. Bueno, pero Alberto Fernández habla también de la plena vigencia de la democracia, ¿no? Sí, son las dos cosas, conviven las dos cosas, habrá que ver cuál es la definición y hay que indagar mucho en cuál va a ser la definición que tomen en torno a Venezuela, porque sabés que creo que también va a influir en esta última relación. Quien también tuiteó es el secretario de Estado norteamericano, Mike Pompeo. Bueno, diciendo que ven con expectativa continuar la cooperación bilateral con el nuevo presidente de la Argentina, Alberto Fernández, basada en nuestros intereses y valores democráticos compartidos, la relación entre Estados Unidos y Argentina ha beneficiado a ambas naciones, ¿no? Esto de los valores democráticos compartidos me parece que también hace alusión a la mirada que tiene esta administración norteamericana sobre América Latina. Muchísimas gracias, Caro. Muchas gracias. Una pausa. Creo que se habló bastante ya de lo que pasó ayer, ya todos sabemos, ganó Alberto Fernández, Macri perdió, pero hizo una muy buena elección. Yo creo que conviene hablar un poco de lo que pasó hoy, porque de alguna manera esto nos va a tener relación con nuestras vidas de acá por lo menos hasta el 10 de diciembre. Y yo creo que lo que pasó hoy es una excepción en la democracia argentina, que es que dos hombres, uno que preside el gobierno en funciones y el otro que es el presidente electo, que además pertenecen a dos partidos muy distintos, hayan tenido la actitud de juntarse, el presidente Macri haya tenido allá la decisión de llamarlo Alberto Fernández, no bien estuvieron los resultados definitivos, y Alberto Fernández le aceptó en el acto la invitación para hoy que iba a ser un desayuno, pero que después no fue un desayuno porque los dos estaban muy cansados como para levantarse temprano, pero se reunieron, la reunión dicen que fue muy cordial, ahí parece que la reunión empezó con un Alberto Fernández que cuando llega al despacho del presidente le dice a Macri hermano, dejemos de hablar del pasado y hablemos del futuro. Esto me parece una excepción argentina, no una excepción en el mundo, todos los países del mundo hacen todo lo contrario, parecíamos chilenos, porque los chilenos hacen eso, yo me acuerdo, lo hablaba recién con Fidanza y Katz, me acuerdo cuando ganó Piñera, que era presidenta de Vincenzo Valle, ella lo invitó a desayunar al día siguiente a su casa y Piñera fue a desayunar con ella. Pero estas cosas pasaban en Chile, pueden pasar en Uruguay, pero acá no pasaban nunca, acá fue la última transición, la del 2015, fue un desastre, y de Aguirre ni siquiera quiso entregarle los símbolos del poder a Macri. Ahora, creo también que Macri hizo ayer gran parte del trabajo que le preocupaba a Alberto Fernández en la transición. ¿Cuál era el gran problema de Alberto Fernández para la transición? La desesperación de los argentinos por la compra de dólares, la política del Banco Central de vender dólares todos los días, y de que el Banco Central se quede sin reservas de aquí al 10 de diciembre cuando él va a asumir. Esta era la gran preocupación de Alberto Fernández. Esto se lo resolvió Macri anoche cuando, o el Banco Central, cuando decidió el cepo, un cepo muy duro, un cepo más duro que el de Cristina Kirchner, de acá a diciembre, después, obviamente, el nuevo gobierno que asuma el 10 de diciembre verá qué hace con este cepo, si lo afloja, lo conserva igual, lo levanta, digamos, pero en esta transición va a estar este cepo. Este era el gran problema de Alberto Fernández, no quedarse sin reservas para cual día que la asuma, y esto se lo resolvió Macri anoche. ¿Qué es lo que queda? El traslado de información sobre la situación del Estado, cómo está el Estado, alguna decisión sensible que Macri se vea en la obligación de tomar y que, por lo tanto, tenga que consultar con Alberto Fernández. Cualquier decisión sensible, cualquier decisión sensible que tome el presidente Macri va a tener efectos también en el mandato de Alberto Fernández, por lo tanto, van a tener que, por lo menos, estar enterado el futuro gobierno de esta decisión y de los detalles de esa decisión. No creo que Alberto Fernández quiera participar, quiera participar en la cocina de cada una de las decisiones menores que pueda tomar el gobierno de Macri. porque él ya lo ha dicho y lo ha repetido hasta cansancio que el presidente de la nación argentina hasta el 10 de diciembre es Mauricio Macri y no él. Ahora, por otro lado, yo no creo conociendo, digamos, el dato de estos días y cómo se ha portado Macri en el acto con Alberto Fernández, no creo que Macri tome decisiones de una importancia que tenga que consultar con Alberto Fernández. Faltan 45 días, en la Argentina puede ser mucho tiempo, pero la verdad que no es mucho tiempo. No es mucho tiempo. También es cierto que ellos tienen que superar no sólo algunos recelos que vienen de mucho tiempo, porque los dos han sido dirigentes de la capital y los dos han convertido siempre, sino también el recelo de la última campaña, de esta campaña electoral, sobre todo el recelo que señalaba a Fidanza del domingo anterior, del domingo no de ayer, sino del anterior con el último debate, donde realmente cruzaron los límites de un debate más o menos civilizado. Creo que tienen que superar esa situación. Si esta frase de hoy de Alberto Fernández, hermano, dejemos de hablar del pasado y hablemos del futuro es sincera, realmente habremos empezado una etapa nueva en el país. Chao, hasta el lunes. Música Música Gracias por ver el video.